Además, se lo quiero dedicar muy en especial a toda la banda salsera, a toda la banda que gusta de la música, de la música de antaño, de la música del recuerdo. Vamos a bailar algo que nos dice más o menos así. Así, así, así. Dice, carnalito compláceme con un tema del pasado, enamorada de un amigo mío para saludar a toda la banda de San Vicente Chicoloapan, de parte de toda la banda de Manhattan, New York. Ándele, pero qué sabor, ¿eh? Ándele para las anorámicas del sabor para Cari Rodríguez, Angélica Quintero y Goloso el Original. Oye, pero qué sabor, ¿eh? Qué triste estoy por ti, me marchaste sin dejarme razón, me dejaste con la gran ilusión y la soledad. Ándele sabroso y dice, ¿por qué será que pobre soy? Te marchaste, no merezco tu amor, me dejaste. Ándele saludos para Cari Rodríguez. Sufro por ti, mi amor. Para Angélica Quintero y el pica Ricardo, Ricardo Casañeda. Oye, pero qué sabor, ¿eh? Ándele para Yareli, toda la banda que nos acompaña hoy. Ándele los saludos para Patricia Escobedo, la banda que ya nos acompaña. El Goloso, el Original, la niña sonidera. Ándele sabroso y dice, te marchaste, no merezco tu amor, me dejaste. Sangrando el corazón, la soledad. Sufro por ti, mi amor. Oye, pero qué sabor, ¿eh? Para José la Telerita. Bernabé, el patito feo. Oye, pero qué sabor, ¿eh? Ándele sabroso y dice, te marchaste. Para toda la banda de los supercrazy. Ándele sabroso y dice. Oye, pero qué sabor, ¿eh? Oye, pero qué sabor, ¿eh? Oye, pero qué sabor, ¿eh? Ándele para toda la banda que ya nos acompaña hoy y nos sintoniza. Para Eric Huber, el Brian, el Loso, el Flipper. Ándele sabor y dice. Sí, dice. Sí, dice. Sí. Sí. Gracias por ver el video Andele para el famosísimo Ballena Saludos, buenos días Saludos, buenos días Dice el Ballena Saludos a mi compadre El grosero Foris Ah sí Foris, eres un grosero Mujer, te marchaste Me dejaste En la soledad Mujer, te marchaste Me dejaste En la soledad Ok Bueno pues hasta ahí nada más Claro que sí Con el tema de la soledad Creo que sí Hoy vamos hoy Hoy